¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¿Te gusta? ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡La pantalla levantó! ¡Sí! ¿Vas a regresar, eh, va? Sí. ¡Cuánto lo espero! ¿Vas a regresar, eh, o counting? ¡Gracias! ¡Vas a regresar! ¿Vas a regresar, eh, Va? ¡ metro? ¡Vas a regresar! ¡Vas a regresar! ¿Vas a regresar a regresar? ¡Connie Collection! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva!